decimos no decimos que decimos que decimos no te cuenta no te cuenta no te cuenta ay wey me vi morgana me vi morgana hola hola ah como como que voy a tener muchas q ponte pedo me ve me ve no vi a what como la estaba viendo en el bus estaba pegando yo dije no man que clase de hacks le puse sin darme cuenta yo dije no man es la pasiva de felix es tan lecha es tan lecha es tan lecha portal ¡Para vista! ¡Mortal! ¡Clazado! Control.. Ya por darles a kill ya perdí linea, adios No wey tranquilo No wey ya, ya perdí wey ya perdí Gankeame, gankeame, no hay junglo o que? No no hay Gankeame, gankeame, gankeame Dices cubigalletas? Gankeame y te doy wey Wey pa'ca! Te encargo el changarro de Maritaino No más que no perdón Buena, buena Cae nos mata? Si Este es tu novio Que, que? Si mon piche monofobico Que chumofoico de mierda De repor por homofobia Un grupo ignorante No, me dio lag No mimo Te efectie a Minty wey Que asatta kill carry What a hell of this? No it's founders over No tengo nada para distancia, son de corte y todo Gankeame, gankeame Cállese ya usted Yo, yo te reporto Gankeame culo Gankeame ¿Quién es el culo? Ramas Quería ver cuánto le bajaba Le dio un lagazo No me grites Capitán Lagazo Estás gritando en la pinche madre No me grites No me grites No me grites No me grites Jajajajajajajajaja Mian de boys, aquí vamos todos in a Mian de boys ganking Ganking de Toplaner Toplaner Pa Pero ya me voy pa ¡Ay! ¡Qué broma! Ya me voy Ahí está también el Rammus Y la Ari Ah bueno, ahí abajo al Ari Para allá ¡Ay Diosito! Bueno, bueno ¿A este o qué? ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Ah! ¡Para que se le llevara la cata, tonto! ¡Mira! ¡Piensa! 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 Muy bien, pues Muy bien, pa ¡Ay Diosito! ¿Cómo están todos en la sombra? ¿En serio? ¿La patrullante garchada será esta? ¿Se la pararon? A ver, la cata me Pero si van, igual a ustedes, porque nada más que ustedes no les salió ¡Jajaja! ¡Tirenlas allá abajo! ¡Tirenlas allá abajo! Pues mi soporte va también para allá ¡Para tiempo ahí! ¿Sanm? ¡No! ¡Holy moly! ¡Gankeame! 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 Ya voy para allá, vamos a tirar el otro reno. ¡Ganquéame, ganquéame! ¡Vamos! Se acerca la fulmino con una Q. Ese güey la fulmino. El fulminador. Fulminar el juego. ¡Tíralo, pues! Estoy esperando, anciano. Mira, ahí viene. No me voy, güey. ¿Por qué el terror de mi gordito estúpido? Mierda, güey. Ah, ya me voy, ¿o qué te malo? Voy, voy, espérenme. ¡Ganquéame! ¡Ganquéame, Dios! ¡Ganquéame, Dios! ¡Ganquéame, Dios! ¡Ay, pues, su madre! ¡Está loca! ¡Esta psicópata está madre, güey! ¡Ganquéame! ¡Ganqué. Psicópata, psicópata Deja que les cago el palo Siguele Siguele Pida de un cuchillazo Siguele Ya no, ya no juego Ya no juego, no no no, juego ¿Cuál no juego? No seas gay No seas gay No A ver, no vamos a realitarlo Vamos a darle la pinta, vamos a darle la pinta Se me armaron y me pegaron cuatro No, no, no No rindieron Easy Primero, güey, no he dicho easy En meses, güey Meses, tal vez un año Así sin mame, güey No suelo decir easy Las partidas Ay, yo en todas las partidas que juego Aunque pierda Aunque pierda Easy Aunque sea remake Y no está así, güey Y no está así, güey Aunque haya perdido 0.20, güey Super fácil, super fácil Te gané, güey Pero saque 0.20, aún así pongo easy No importa No importa Pero no Hänen Eso está claro No